Hola amigos de youtube mi nombre es Omar Díaz un placer de nuevo verles a través de este video tutorial quiero ensamblar cuatro instrumentos bueno básicamente cuatro aunque por ahora no poseo uno de los instrumentos lo voy a hacer secuenciado vamos a ensamblar cuatro instrumentos que son el bajo la guitarra el teclado y la batería y a través de esto voy a tener la oportunidad de tocarlos los tres vamos a vamos a ver cómo podemos ensamblar en un solo estilo por ahora vamos a hacer una demostración luego estaremos haciendo el tutorial y explicando paso a paso cómo lo hacemos para comenzar en esta parte con nuestra secuencia de notas que haremos vamos a hacer primero el piano a través del programa logic pro y usando contact native instrument lo recomiendo ampliamente vamos a hacer primero una secuencia armónica de cuatro notas o cuatro acordes que serían comenzando por mi menor luego vamos a pasar a do mayor luego vamos a hacer la menor y luego vamos a hacer si mayor ok pero vamos a hacerle algunas variaciones por ejemplo colocaremos mi menor con la segunda luego do mayor séptima menor luego la menor séptima menor y luego aquí dejaremos a si mayor con la séptima menor también para darle un toque más de jazz bueno espero que les ayude bastante a la cuenta de 3 1 en ésta y 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 Bueno ya tenemos aquí nuestra secuencia en el piano, ahora vamos a pasar con la secuencia de la batería. Bueno amigos para esto de la grabación de la batería es algo que no soy muy experto o no estoy muy familiarizado, pero lo trataremos de hacer, lo importante es que usemos un buen software para esto, yo voy a usar el Superior Trumet, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno hicimos nuestro mejor intento, vamos a un intento de prueba, puedes perfeccionarlo yo ahorita porque no puedo hacerlo debido a que estoy trabajando varios instrumentos y es un tutorial rápido, es de demostración. Sin embargo lo mejor es que lo perfecciones y lo hagas cada vez más excelente. Vamos a pasar a la siguiente parte que sería grabar las baterías, los bajos. Para grabar el bajo ahora lo que tenemos que hacer es seguir la misma secuencia que llevamos de Mi, Do, La y Si. Yo voy a hacer en algunas partes algunas variaciones con el bajo, voy a colocarle algunos arreglos por lo menos en Mi, Do, La. Son cosas que pueden ver en otros tutoriales que vamos a agregar, pero por ahora vamos a ver cómo resolvemos en esta parte. Amigos, con la guitarra eléctrica haremos algo similar al del bajo, acoplarlo a nuestras melodías anteriores. Aquí vamos a hacer Mi de esta manera, Do de esta manera, La de esta manera y luego Si de esta manera. En otra secuencia más adelante también voy a colocarle una guitarra con bajo. Esta es una guitarra con delay, con efecto delay. Vamos a ver cómo se escucharía. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta próxima sesión quisiera recalcar que a pesar de que he cometido algunos errores no importa debido a que nosotros vamos a tratar en nuestras casas de hacerlo cada vez mejor y en los ensayos también. Yo estoy haciendo algo rápido porque de repente y gente, oye pero aquí te equivocaste. Sí, porque fue de hecho algo espontáneo, fue algo improvisado, no es algo que yo de repente ya tengo planificado. Entonces, como de esto se trata, vamos a tratar nosotros en nuestra casa de perfeccionar lo que creamos, lo que inventamos. Esto es algo del momento, algo de enseñanza, pero procuramos en nuestra casa hacer algo. Con el guagua voy a hacer algo igual, con el efecto de guagua voy a hacer... Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigo esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y que en lo que más pueda lo seguiré ayudando. Así que no olviden suscribirse a mi canal. Darle me gusta a este vídeo. Y bueno voy a seguir subiendo vídeos para ayudarlos, en lo que más puedo. Todavía hay muchas cosas por experimentar, cosas por buscar, para ayudarles. Y bueno, para eso estamos, muchas gracias. Gracias.